¿Cómo empezar a agradecer? ¿Qué quieres decir? Knowing that you support us just means so much to us. Ese es el máximo. Gracias, muchas gracias. Thank you very much for everything you've done for us, for all the progress that we've made, for everything that we have achieved because of you. Pues gracias a ellos. Muchísimas gracias a todos los donantes que contribuyen a la misión y visión de YPPF. Gracias por creer. And so once again, thank you, thank you, thank you so much.